Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ismael Ruiz y en este vídeo os voy a enseñar una manera super efectiva y sencilla de promocionar los contenidos de vuestro blog a través de lo que nosotros llamamos las plataformas agregadores de noticias. En este caso, una de mis favoritas es bloggers.net. Yo ya estoy registrado aquí, pero si no lo estáis, os registráis, casi igual que en cualquiera de las plataformas, con vuestros datos, vuestro correo electrónico, etc. Y lo primero que tenéis que hacer para introducir vuestro contenido es darle a este botón que, como veis aquí, dice publicar artículo. Hacéis clic y a continuación os pedirá cuál es la URL de vuestro nuevo artículo. En este caso, como veis aquí, he cogido este ejemplo, copio la URL y simplemente la voy a pegar aquí, doy a continuar y como veis aquí, automáticamente coge el metatitle que yo le he indicado dentro de mi propio blog. Te pide la categoría, eso sí que tienes que ponérselo tú y la descripción sería la metadescripción que tú le has indicado. Aquí también se puede editar, la puedes cambiar y puedes poner la que consideres. En este caso, como el post viene siendo de libros de marketing, pues bueno, yo voy a poner blogging. Aquí te hace, digamos, un toque de atención por si te has equivocado en la categoría o para que te asegures de que está relacionado con la temática. Le damos simplemente a previsualizar y te dice que la card, por decirlo de alguna manera, o la tarjeta aparecerá de esta manera, con su título, su foto destacada y su descripción. Damos finalizar y publicar y ya estará publicado. Entonces, este artículo va a aparecer dentro de la plataforma y los demás usuarios podrán darle a me gusta, podrán darle con un dedito hacia arriba y entonces es una forma bastante fácil, como estás viendo, de promocionar los contenidos de tu propio blog. Si tienes muchos me gustas, simplemente vas a aparecer aquí en los rankings y darás algunas soluciones o algunas sugerencias de nuevos artículos para que la gente los lea, para obtener más tráfico, como os digo aquí en este post. Y como veis aquí, la gente tiene comentarios y demás, puedes dejar tu feedback de si te ha gustado el artículo, si no, ¿vale? Aquí algunos aspirantes, a llegar al ranking, ¿ves? ¿Veis aquí cuántos votos tienen? En fin, es una forma yo creo que bastante sencilla y por lo menos para mí una de mis favoritas, ¿vale? Por el tiempo que te consume, que como veis en menos de dos minutos apenas podemos agregar todos nuestros artículos y así la gente pues los puede leer y en definitiva promocionar nuestro blog. Espero que os haya gustado. ¡Un saludo!